¿Están allá? ¿No? Nada más vinieron de allá. ¿Usted viene a Arizona? Estoy con usted, señor. Estoy con usted. Se vayan a la chica y todos se escapan la cabrón. Bueno, este, los dejo con compañeros de Caliche. Yo me tengo que ir a mi puesto a tratar de hacer reír. Los quiero mucho y me quedo corto. Si me la corto, pues, ¿para qué los quiero? Entonces, este, los dejo con Caliche. Los quiero mucho y acuerden al aplauso de ese amigo de la artista. Gracias.